¿Qué hace ese turro acá? ¿Qué mierda se saca? Carajo, me asustás, carajo. ¿Qué haces acá? ¿Estás loco? ¿Qué haces? Este es mi auto, no molesta a nadie, ¿no? Sí, molestás. No molesta a nadie. ¿Qué haces acá? Hay una orden del juez. No podés estar acá, tómatela. ¡Tómatela! Claro, y vos tenés libertad de verla cuando quieras, ¿no? Estás loco, ¿no? Sos un psicótico. No, bueno, ¿estás loco? Ana no está sola. ¿Me escuchaste? No está sola. ¿Me entiendes la cabeza? ¿Perdiste? Como todo lo que haces en tu vida, perdés, perdés siempre. Yo no voy a tener ningún problema de boletearte. ¿Me escuchaste, no? Sí, sí, te escuché. Qué increíble que es Ana, ¿no? Es como una hechicera, nos vuelve locos a todos, claro. Hacemos cosas que nunca hubiéramos hecho, ¿no? Es increíble, la verdad la respeto. Qué enfermo estás. Pero vos y yo nos vamos a encontrar. Te está sonando el móvil con, ¿me vas a atender? ¿Pero querés atender vos? No. Cuidala, Falcón, y cuídate vos también. Vos también cuidaste. Sí, yo también muy bien cuidado. Sovete. Sovete. Hola. Hola, Fede, soy yo. Ah, hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás con Robert todavía? Sí, sí, sí. Estoy con Robert. Ahora la estoy llevando a la casa. Yo llego temprano esta noche. Bueno, bueno, está bien. Vos hace tranquilo que yo te voy a estar esperando allá. Un besito, mi amor. Chau, chau. Che, el Agosto guardá la voz mejor, ¿no? Porque está como... Eh, 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 eh. ¿Qué guardaste ahí, nenita? A ver, ¿qué es eso? A ver, no jodan. ¿Qué esconden ahí? Che, no, ¿qué? Pedro, cosa de señorita. Está bien que sea tu hija, pero viste que da vergüenza. Cosa de chicas. No me asusto de nada, nena. No, no, pero hay cosas que no, no, no se muestran. ¿Qué? Lauri, ¿querés que te acompañe al baño? ¿Querés que entre con vos a hacerlo? ¿Cómo vas a entrar al baño conmigo? No, preguntaba. Yo no lo quedo sola. Ay, sí, sos. Hola, maquillito. Hola. Te estaba esperando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, esperada. Todo el tiempo me parece que va a venir alguien y me va a hacer algo que yo no quiero que me haga. No, 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 nadie te va a hacer nada. Ya estoy acá, Ana. Quedá tranquila. Sí, estás acá, pero venís un rato y te vas. Como siempre. Después me dejas sola. No, pero yo no te quiero dejar sola, Ana. Yo no... Sí, no me querés dejar sola, pero me dejas sola y te vas. Oye, Ana... ¿Por qué esto es tan complicado para nosotros dos? Yo lo hago complicado. No, 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 yo también lo hago complicado. A ver, ¿por qué vos lo haces complicado? Porque sí, porque a mí se me complican las cosas, porque me pasa esto y porque yo quiero estar con vos. Pero querés estar conmigo, pero estás con ella. Entonces, ¿cómo hacemos? No podemos estar los tres, que es lo que a vos te gustaría, seguramente. No, 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 para nada, te juro. Y entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué se hace? Porque yo estoy enamorada de vos. Yo también. Yo tengo el... Toda mi alma es para vos. Yo también, yo también. Te quiero regalar mi vida. Y estás con ella, ¿y qué hago? Pero yo también te quiero entregar mi vida. Me encantó. ¿Qué? ¿Por qué haces...? No entiendo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué hay cada cosa que digo? Y porque sí, porque no... No me querés entregar tu vida, pero estás con otra y... Pero también estoy con vos. Ay, qué feo lo que estás diciendo. Basta, no. Terminémosla. No, pero yo no la... Sí. No, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Vos la querés terminar? Sí. No. No, por favor. Por favor. Mírame. Yo te amo. De verdad que te amo. Ay. Me encanta cuando me dirás. Yo quiero estar con vos. Te amo con toda mi alma. No, no, no. No, 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 no. No me gusta. No me gusta. Pero es que es lo que no... No quiero seguir así. No me gusta esto. Pero exactamente... En un beso te vas a ir. No, 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 no. No me gusta. A mí tampoco me gusta. No me siento bien. Sí, dale. No, yo te amo. No, no, no. No me siento bien. Es que... No, no, no. Es que así... Te has editado con las dos te... ¿Has editado? ¿Por qué me decís eso? Porque sí. Porque vas a la casa de ella, estás con ella, me hablas por teléfono con ella. Son un montón de cosas que no paras de hacer. Te gustan hacerlas. Se ve que te salen bien, te gustan, te diviertan. No, no, no. Imagina de las dos. Sí, sí. ¿Y entonces cómo es? Así, así no podemos seguir. No podemos seguir así. Es como vos decís. Por supuesto. Perfecto. Yo me olvido de vos. Vos hacés tu vida con ella. O lo que vos quieras. Yo no sé. ¿Me consigo otro chico? ¿Me pongo a tejer una manta? ¿Algo? No, no, no. Pará. Vos no entendiste. Cuando yo digo que no podemos seguir así, así, no es que no podemos seguir así, ¿se entiende lo que más o menos intento decirte? Se entiende. ¿Se entiende? Y bueno. Yo voy a hablar con Laura. Yo voy a encontrar la manera porque vos sos realmente la chica que... ¿Qué? Que a mí me quita el sueño. No, bueno, sí. No, no, sí. Déjame seguir, déjame seguir. No, de verdad, vos me quitás el sueño. La primera vez que te conocí y me... Y con ella todo lo mejor, te juro por Dios, pero es otra cosa. A mí solo me... A la gente no le pasa eso. ¿Qué no le pasa? Salí de acá y le vas a preguntar y le pasa a todo el mundo. Entonces yo pensé... ¿Qué? En hacer algo que... ¿Qué? 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 ¿Qué le vas a decir? No. Ana. Yo le voy a decir algo que... Que... Que lo estoy elaborando y que estoy encontrando la manera para no herirla porque no se lo merece y porque quiero hacer las cosas bien. Ah. ¿Qué? ¿Le vas a decir que la vas a dejar? Sí. La voy a dejar... Y me voy a ir con vos. Ay. Ay. Este amor que tanto quise ha terminado Pero el olvido, compadre, no me llega jamás He decidido no hacerle daño He decidido no tener rencor Pero esperar hasta que el mundo acabe será lo mejor Cuando mañana no sea ni cadáver En un altar ahí entraré Convertido en rosas tan rojas para tu volver Es que vas a volver Es que vas a volver Cuando el mundo se acabe Y solo hay... El mío